Desabasto de carnes de res en mercados del Ayuntamiento de Otompe Blanco. La clausura del rastro a la alianza el pasado viernes por autoridades de salud ha provocado la falta de carne en los cuatro mercados de la ciudad quienes son abastecidos por este centro de procesamiento de carnes. Cuando se refiere a la unión de abastezadores, que es quienes trabajan muy coordinadamente con el rastro a la alianza, no están ofertando el producto cárnico a la población. Parece que desde el fin de semana, le repito, en los cuatro mercados del municipio, perdón, de la ciudad de Chitumal, no había el producto cárnico. El riesgo de que rastros clandestinos comiencen a sacrificar reses para su venta es latente, explicó Carlos Molina Barrera, director de Mercados Públicos y Rastros Municipales del Ayuntamiento de Otompe Blanco. Hay el riesgo, pero en ese momento de que lo haya y se detecten las diversas más tantas clandestinas, entonces ya entrará la autoridad de salud a poder sancionarlos. Confió que el día de hoy se pueda retirar la sanción administrativa impuesta por la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la CESA, situación que originaría la apertura del rastro a la alianza. Para Notivision, José Palma.